Es añejo, lo mejor que hay en la casa. A su salud. Seguro que te quiere, desde hace mucho tiempo, pero no se atrevía a decírtelo. Es tan tímido, ¿me crees ahora? ¿Saludita? Salud. No tiene idea de cómo lo hemos extrañado durante todo este tiempo. ¿De verdad? Pues me extraña porque es que con personas como usted, pues, uno siempre se encariña. Afortunadamente ya pronto terminará su servicio y ya no nos separaremos más. ¿Sabe usted que yo pensaba que...? Siéntese, siéntese. Le estaba diciendo a nuestro querido amigo que ya no podemos vivir sin él, ¿no es cierto? Sí. Siempre comentábamos lo triste que es separarse de un joven tan pulcro y tan trabajador como usted. Eso decían. Sí. Y ese joven, este, así, como pulcro y trabajador, ¿era yo? Sí. ¿Y no nos pregunta cómo sigue María? María. ¿Cuál María? A la niña María, pues sí. ¿Y cómo sigue María? No muy bien. Últimamente le ha hecho mucha falta su presencia de usted. ¿Y le hace falta mi presencia? Lo añoraba, comprende. ¿Que me añoraba a mí? No sea del desentendido. Todos sabemos que a usted le gusta María. ¿Y que a ella le gusta a usted? ¿Que a mí me gusta? Sí. ¿Y que yo le gusto a ella? Claro. Mírese. Nos echamos otro traguito, a ver si me parejo. Comprendo, comprendo. Así se sentirá menos tímido. Tome. Es natural. La hija de don Lupe no es cosa en la que pueda pensar el primero que llegue. Pero ya que usted la quiere a ella, y ella lo quiere a usted, pues ni modo de impedirlo. No. ¿Cómo dice que estuvo? Si viera cuando de noche sueña en voz alta llamando a su gran amor. ¿Ah? También llama a su gran amor. Claro, hombre, a usted. Yo me lloro. ¿Y qué?